bienvenidos a nuestro canal tupperware disfruta cocinando mi nombre es juan y hoy vamos a hacer un crumble de manzana bueno vamos a empezar con nuestra receta vamos a echar las manzanas en el micro gris la manzana aunque se vea mucho volumen después se pierde 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 volumen cuando se hace vale a todas las obras pues tenemos unas pocas y utilizaremos las que no a las cartas aquí yo he utilizado cuatro manzanas le vamos a echar en lugar de azúcar lo que está el hítricos pueden usar azúcar azúcar de moreno de caña la que mejor le vamos a añadir el zumo de medio limón canela también al gusto pero en esta receta es importante la canela porque le da muy buen sabor a la manzana así que vamos a ponerle bien de canela y le vamos a añadir mantequilla y ahora lo vamos a meter todo en el microondas hasta que se nos haga toda la manzana lo sacaremos a media cocción y lo moveremos un poco pero vamos a ponerle la tapa alta mientras tanto tenemos nuestra manzana en el microgris en el microondas pues vamos a hacer lo que es la base de la tarta para hacer la masa para ello vamos a utilizar harina que la vamos a tamizar previamente para que nos coja más aire en la misma harina le vamos a añadir la levadura vamos a utilizar harina de trigo común de todo uso bueno ya hemos terminado de tamizar la harina como veis ahí se quedan todos los granulitos que no pasan para y ya lo que nos da la harina como veis con más aire bueno ahora pues vamos a continuar le vamos a añadir queso crema y le vamos a añadir mantequilla un poquito de vainilla si no hay vainilla en polvo la podéis utilizar perfectamente una pizca de sal porque la sal siempre intensifica el sabor y le vamos a añadir peritritol ahora con todo ello vamos a hacer una masa nos tiene que quedar desmigada tenemos que ir trabajándola un poquito hasta que tenga la consistencia que necesitamos para nuestros pesetas la consistencia tiene que ser esta como fuese una arena pero que cuando lo juntas se puede se haga como una bola pero tiene que quedar desmigada así la tenéis que terminar de trabajar con las manos bueno pues así es como lo tiene que quedar bueno ya lo hemos sacado del microondas y vamos a ver como nos ha quedado lo hemos parado lo hemos movido y lo hemos vuelto a meter como veis todavía está hirviendo y así es como nos tiene que quedar la manzana bueno pues ahora vamos a sacarla del microgrim porque es que lo vamos a utilizar también para hacer la tarta vale para echar la base de la tarta bueno vamos a sacar hemos puesto papel de hornear le voy a juntar mantequilla no hace falta de ponerle el papel porque es antiadherente yo lo que sé el uso que yo le voy a dar para como es una tarta que no se le puede dar la vuelta pues para sacarlo mejor con el papel cogemos el papel hacia arriba y lo desmoldamos mejor entonces le voy a unitar mantequilla al papel bueno vamos a echar tres cuartos de la harina de la masa que hemos preparado antes y lo vamos a ir extendiendo en el fondo y por las paredes de nuestro microgrim como veis se queda pegado bien se queda como una masa y Tenemos que ir subiendo hacia arriba. Así es como nos tiene que quedar la base, todas las paredes cubiertas. Ahora lo que vamos a echarle es la manzana. Vamos a verter la manzana por encima. Vamos ahí extendiendo. Vamos a echarle. Pues ya tenemos la manzana en la base de la tarta. Y ahora pues lo que le vamos a echar es el resto de la masa por encima. Para ello lo vamos a echar así, tal cual está. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Y la vamos a echarle un poco por los bordes. Acerramos como si estuviésemos haciendo una empanada. Igual. Vamos a echarle un poco por encima. 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 Bueno, pues ya solo nos queda presentarla. Que la vamos a poner en un plato con una bola de helado de vainilla. Este es el resultado de nuestro crumble de manzana. Ahora lo vamos a cortar y lo vamos a emplatar para que veáis como queda por dentro. Y lo vamos a acompañar de una bola de helado de vainilla. Vamos a cortarlo. Esta es la presentación de nuestro crumble de manzana. Como he dicho, lo hemos acompañado de helado de vainilla. Espero que os guste. Animaros a hacer esta receta, que es una receta buenísima. Y solo deciros que se suscriban a nuestro canal. Béis a like, a la campanita. Y que compartan por Facebook, Instagram y Whatsapp. Un saludo y nos vemos para la siguiente receta. Hasta pronto.